Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, Whatsapp 2494-62-9972. Bien, para lo que les interese, para quienes les interese esta charla, tengan en cuenta que, bueno, en el cierre vamos a estar dando todos los datos también, por si lo quieren ubicar a Pablo. Exactamente, vamos a darle los nuevos buenos días entonces al doctor Pablo Acosta, lo habíamos comentado, el tema tiene que ver justamente en el día de hoy con testamentos, seguramente nos va a estar comentando cómo deben hacerse cuestiones así, ¿no? Pablo, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Claudio Rodolfo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Pero muy bien. Testamentos, qué amplio el tema, ¿no? ¿Cómo debe hacerse un testamento, Pablo? Bueno, amplio el tema, como bien señalaste recién. Para hacerse un testamento, lo primero que tenemos que decir es que es una forma, es una forma el testamento de organizar, de organizar el futuro de aquel que desea favorecer a alguien. De disponer de los bienes para después de la muerte. Para después de la muerte. Como lo veíamos en las películas americanas, ¿se acuerdan? Claro. Ante tu pregunta, Claudio, lo que sí te podemos decir es que el testamento puede hacerse usualmente de dos maneras. Una es por acto público y otra es por instrumento privado. Normalmente el acto público, el testamento otorgado por acto público, es el que se hace ante el escribano o el notario de confianza, con la presencia de dos testigos. Normalmente es una forma, pero también tenemos una forma muy específica que solemos recomendar los abogados, que es el testamento hológrafo. Es aquel testamento que se hace de puño y letra. Un instrumento privado. Instrumento privado donde, bueno, deben acatarse algunas formalidades específicas que no pueden dejarse de lado, porque después puede llegar a ser objeto de algún tipo de impugnación o pedido de nulidad por quien se considere perjudicable. Correcto. ¿Y cuáles serían justamente algunas de esas, bueno, cuestiones a tener en cuenta? Y, por ejemplo, lo primero y principal es el tema de lo que es la data. Es decir, el lugar y fecha es fundamental insertarlo en el testamento, en ese instrumento privado. Lugar y fecha tiene que ser realizado de puño y letra del testador y, además, lo más importante es el tema de la firma. De la firma inserta al final de este instrumento. Como, bueno, dando esa expresión de voluntad que, bueno, pretende beneficiar a alguna persona para después de la muerte del testador. ¿Esa firma tiene que estar certificada por algún escribano o no es necesario? Bien, Claudio. No, no es necesario. El Código Civil y Comercial nada establece al respecto, porque en realidad lo que hay que distinguir en este tema es que este tipo de testamento, el hológrafo, se hace en la intimidad específicamente. Generalmente alguien que quiere dejar como expresión favorecer a alguien. Y hay hoy por hoy una novedad muy interesante, que esos instrumentos privados, como en este caso el testamento hológrafo, puede ser inscrito en el colegio de abogados de acá que nos nuclea a nosotros, acá en azul. Es un dato muy interesante y muy importante para tener en cuenta. Hay que cumplimentar una serie de requisitos, nombrar una albacea o un representante específico para que esté inserto en ese pedido de inscripción, pero perfectamente puede inscribirse en nuestro colegio de abogados de azul. Es un dato también a tener en cuenta. Porque bueno, de esa forma se resguarda el mismo. Decía Rodolfo. Con un testamento uno busca favorecer a alguien, dijo usted. ¿A favor de quién puede hacerse precisamente un testamento? A favor de la persona que desee el testador. Es decir, no hay ningún tipo de inconveniente. Puede ser un tercero. Ustedes fíjense que muchas veces ocurre, más que nada, que hay alguna afinidad con alguien, afinidad de todo tipo y tenor, y se desea favorecer a alguien. Entonces puede ser un tercero tranquilamente, o puede ser alguien del entorno familiar también. Tiene que haber algún requisito específico, por ejemplo, que no puede ser una persona indeterminada. Tiene que estar perfectamente determinada la persona a quien se desea favorecer. Esto es para que, bueno, como decíamos hace un rato, no sea objeto de alguna impugnación o un pedido de nulidad del mismo. Claro. Ahora, Pablo, recordemos, digamos, uno puede hacer un testamento, pero hay algunas cuestiones por ley que le corresponden, por ejemplo, a los hijos. Digamos, hay algunas cuestiones que son inmodificables. Por favor, corregime si me equivoco. Algunas cuestiones inmodificables más allá de lo que diga el testamento. Sí, 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 por supuesto, Claudio, como también ocurre con las donaciones. Es decir, hay limitaciones. No es que se pueda hacer un testamento sin ningún tipo de limitación. Por ejemplo, hay que cuidar o proteger de alguna manera, para decirlo sencillamente, el derecho que le corresponde a los herederos forzosos. Herederos forzosos, como pueden ser descendientes, ascendientes o hasta el mismo cónyuge, donde, bueno, hay que tutelar determinadas cuestiones que son lo que se conocen como la legítima. Es decir, hay una parte que es indisponible, que es, en este caso, para los herederos forzosos, para dar un ejemplo, un dos tercios. Ese dos tercios no puede tocarse. Sí un tercio, sí un tercio del testador, que puede favorecer a quien él perfectamente desee. En ese sentido, es válido. Correcto. Una vez que uno realiza un testamento, ¿lo puede modificar más adelante? Sí, Rodolfo. Puede modificarse las veces que considere necesario. Y hay un principio que rige en la materia, que el testamento posterior deroga a los testamentos anteriores. Es decir, les quita virtualidad a los testamentos anteriores. Por eso es muy importante el tema, a veces, de dejarlo registrado en algún lado. En lo que es el testamento por acto público, bueno, queda registrado directamente en el registro de testamentos. Y si es por acto privado, como señalábamos recién, una cuestión más entrecasa puede, por decirlo de alguna manera, puede registrarse tranquilamente en el Colegio de Abogados de Azul de esta jurisdicción, sin ningún tipo de inconveniente ni miramientos. Bien. ¿Y cuándo puede ser cuestionado un testamento, Pablo? Un testamento puede ser cuestionado por varias razones. Por ejemplo, si no está determinada la persona a quien se desea favorecer. Es decir, por ejemplo, yo les digo, bueno, quiero favorecer a Juan. Y capaz que Juan es un amigo mío, pero también tengo un sobrino y capaz que tengo un hijo que es Juan. Así que, bueno, tiene que estar perfectamente determinado. Y además, bueno, no tiene que haber determinadas circunstancias. Es decir, quien redacta ese testamento, por ejemplo, de puño y letra, no debe estar privado de la razón, por ejemplo. También esa es una cuestión a tener en cuenta, pero bueno, que excede el tratamiento de lo que es esta conversación. O también cuando se redacta ese testamento, se escribe mediando error, dolo, violencia. También hay que tener en cuenta esas circunstancias porque parece que no, pero también existen. Es decir, puede ser materia de impugnación. O si no, se han realizado las formas específicas, se han realizado con las formalidades específicas. También puede ser objeto de impugnación. Entre otros casos también. Correcto. Hay varias consultas que vienen llegando. Una de ellas, bueno, la contestó recién, tiene que ver qué ocurre con aquellos herederos forzosos. Bueno, hasta qué porcentaje se puede llegar a testar o no. Y por otra parte, alguien nos dice, tengo una casa heredada de mis padres. ¿Puedo hacer un testamento para que sea directamente para mis nietos? Dice por aquí la pregunta. Sí, sí, por supuesto. Sí, hay que ver en qué situación jurídica está la persona. Pero perfectamente, si tiene legitimación para hacerlo, sí puede redactar un testamento. Ahora, si tiene hijos esa persona, digamos, si los hijos están vivos, efectivamente hay una parte que pasa para los hijos. Sí, sí, hay que respetar lo que habíamos hablado recién, el derecho a la legítima. Correcto. Los herederos forzosos. Exactamente. Correcto. Doctor, ¿hay alguna otra pregunta, Rodolfo, que haya llegado? Sí. Preguntan justamente si el testar evita la sucesión. Es la pregunta que realizan por acá. Bueno, evidentemente creo yo que no. No, no evita la sucesión, tal vez la simplifica en algún aspecto. La sucesión sí va a tramitar igual, pero va a ser por lo que se llama una sucesión testamentaria. Como diferencia o como distinción con las otras que hablamos normalmente, que es la sucesión de intestato o intestadas, como se le llama. Correcto. En este caso, el llamamiento va a ser directamente sobre una persona determinada. Esa es la ventaja que tiene el testamento. Bien, una pregunta basada también en las películas, Pablo. Suponete que hay una persona que hace un testamento y dentro de, bueno, aquellas personas a quien le deja algo, no está en su círculo íntimo y quizá, no sé, imagino fuera del país. Y esa persona no se entera, primero que no necesariamente puede saber que está en el testamento. Y después que puede no enterarse que esa persona fallece. ¿Hay alguien encargado de tener que avisarle a esa persona que forma parte de un testamento? Sí, 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 sí. La pregunta es muy buena, Claudio. Y en realidad, por eso es muy importante instituir la figura del albacea. Aquella persona, el albacea es aquella persona que se va a encargar de, digamos de alguna manera, ejecutar las directivas del testador para el momento en el cual el testador no esté presente, que haya partido. Bien. Pero eso tiene que dejarlo explicitado la persona que hace el testamento. Sí, lo debe dejar explicitado. Es más, en la minuta descripción que está disponible en el Colegio de Abogados de Azul, figura también esta cuestión de la albacea para determinarlo específicamente. Por eso resalto la importancia de este instrumento a la hora de testar, ni hablar. Evidentemente, doctor Acosta, es un tema muy amplio. Seguramente habrá muchas consultas allí por, bueno, la calle ALM 790 en los próximos días, porque, bueno, siempre es importante estar muy bien asesorados, ¿no? Sí, Rodolfo, ni hablar. Es un tema que se ha puesto de moda, más a vida cuenta de las situaciones que se han venido suscitando, ¿no? Que demás estaría a resaltar. Pero, por supuesto, sí, sí, ni hablar. Bien. ALM 790, ahora van todos los datos para solicitar los turnos con el doctor Pablo Acosta. Pablo, muchas gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO. Bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos estaremos viendo pronto y, por supuesto, un gran saludo. Un saludo grande, que sigas muy bien. El doctor Pablo Acosta charlando con nosotros, bueno, el tema de los testamentos, un tema, bueno, que suele ser un poco ríspido, ¿no? Porque estamos relacionándolo íntimamente con la muerte, pero que siempre es interesante tenerlo en cuenta, ¿eh? Para, bueno, dejar la cosa más o menos ordenada. Nos preguntan por acá, dirección, teléfono, justamente, del doctor Pablo Acosta para realizar consultas. Y que Carola nos lo cuente. A ver, Carola. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, ALM 790, para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972.